Estás escuchando Café Club Music Si el corazón nos dice tantas cosas, ¿cómo es que estás en silencio ahora? Oh no, no quiero que nos vayamos perdiendo No quiero que todo se quede en el fuego Solo quiero que nos amatemos, solo quiero que juntos luchemos Solo, esta vez no habrá otra oportunidad Digamos lo que tenga que pasar Esta vez en esta vida solo habrá un instante más Cada soplo un minuto bueno, un te quiero envuelto en un pañuelo Una rosa lanzada al viento, este instante, en este momento Si el corazón nos dice tantas cosas, ¿cómo es que estás en silencio ahora? Oh no, no quiero que nos vayamos perdiendo No quiero que todo se quede en el fuego Solo quiero que nos amatemos, solo quiero que juntos luchemos Solo, esta vez no habrá otra oportunidad Digamos lo que tenga que pasar Esta vez en esta vida solo habrá un instante más Cada soplo un minuto bueno, un te quiero envuelto en un pañuelo Una rosa lanzada al viento, este instante, en este momento Si el corazón nos dice tantas cosas, ¿cómo es que estás en silencio ahora? Oh no, no quiero que nos vayamos perdiendo No quiero, no quiero, no quiero que todo se quede en el fuego Solo quiero que nos amatemos, solo quiero que juntos luchemos Solo, esta vez no habrá otra oportunidad Cuando me vaya, recuérdame por las cosas buenas No me pronuncies un te amo que sea tarde No le digas un adiós ni un jamás Cuando me vaya, recuerda mis momentos más absurdos En los bellos minutos que nos dimos Recuérdame cada día al despertar Cuando me vaya, no les digas que he sido un tipo bueno No mientas adorando mi sonrisa Pues sabes que es mejor decir la verdad Solo di que fue otro ser humano Que intentó vivir intensamente Y que hizo todo lo posible por hacerte feliz Cuando me vaya, saluda a mis hermanos y amigos Dale un abrazo a mi madre y a aquellos que me puedan extrañar Cuando me vaya, saluda a mis hermanos y amigos Dale un abrazo a mi madre y a aquellos que me puedan extrañar Cuando me vaya, no les digas que he sido un tipo bueno No mientas adornando mi sonrisa Pues sabes que es mejor decir la verdad Solo di que fue otro ser humano Que intentó vivir intensamente Y que hizo todo lo posible por hacerte feliz Cuando me vaya, no les digas que he sido un tipo bueno No mientas adornando mi sonrisa Pues sabes que es mejor decir verdad Solo di que fue otro ser humano Que intentó vivir intensamente Y que hizo todo lo posible por hacerte feliz Cuando me vaya Estás escuchando un profetio de un señor Un amigo, una michelada junto a ti Un beso al atardecer Quiero tener Un abrazo fuerte de tu amor Un roce sutil en un café Quiero tener Te prometo El resto de mis días Te prometo Un baile sin final Tomados de la mano Un paseo frente al mar Te prometo Una tarde Que nunca olvidarás Te prometo Una carta apasionada Una pasión Que el viento Que el viento no pueda enfriar Tomados de la mano Un paseo frente al mar Te prometo Una tarde Que nunca olvidarás Una chance Una chance Una chance Para ser feliz Es todo lo que pido de ti Dime que sí Oh, oh, oh Un para Un paraguas Que sea para dos Un copa Al desnudo Tú y yo Un corazón Oh, oh, oh Te prometo El resto de mis días Te prometo Un baile sin final Tomados de la mano Un paseo frente al mar Te prometo Una tarde Que nunca olvidarás Te prometo Una carta apasionada Una pasión Que el viento no pueda enfriar Tomados de la mano Un paseo frente al mar Te prometo Una tarde Que nunca olvidarás Te prometo Teies Teies Prometo el resto de mis días, te prometo Un baile sin final, tomados de la mano Un paseo frente al mar, te prometo una tarde Que nunca olvidarás, te prometo Una carta apasionada, una pasión Que el viento no pueda enfriar Tomados de la mano, un paseo frente al mar Te prometo una tarde, que nunca olvidarás Voy a ti Y nadie me detendrá No me importa lo que digan Esta vez no hay marcha atrás Te llevaré conmigo Pero verás Voy a ti Como sol cae en la tarde Voy a ti Rendido a tus pies Te pido me perdones Solo déjame hablar Quiero que sepas Que te amo y nada más Voy a ti Como pisando sobre el fuego Con el corazón en duelo Latiendo toda prisa por tu amor Voy a ti Voy a ti No me dejes esperando Sin saber Si la espera ya valió Con mis ojos Cerrados en silencio Voy a ti Abierto el corazón Abierto el corazón Abierto el corazón Voy a ti Como pisando sobre el fuego Con el corazón en duelo Atiendo toda prisa Atiendo toda prisa por tu amor Voy a ti No me dejes esperando Sin saber Si la espera ya valió Con mis ojos Cerrados en silencio Voy a ti Voy a ti Abierto el corazón Abierto el corazón Voy a ti Como pisando sobre el fuego Con el corazón en duelo Latiendo toda prisa Latiendo toda prisa por tu amor Voy a ti No me dejes esperando Sin saber Si la espera ya valió Con mis ojos Cerrados en silencio Voy a ti Abierto el corazón Oh 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 Mi amigo y mi nena Cerveza helada Oh Uyuyo House Uyuyo House Aceite de coco y piña colada Uyuyo House Si quieres divertirte y pasarla bien Ven a Uyuyo House Soy playa Soy playa y arena En relax total Ven a Uyuyo House Uyuyo House Uyuyo House Uyuyo House Mis amigos y mi nena Cerveza helada Uyuyo House 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 Mis amigos y mi nena Cerveza helada Uyuyo House Uyuyo House Uyuyo House Me quedará el fin de semana Muy usual house Solamente tú Haces mi mundo más bonito Solamente tú Me haces volar al infinito Tú y solamente tú Me acompañas en mis noches Tú y solamente tú Eres la luz de mi horizonte No creo poder vivir Si no estás junto a mí No encuentro el norte en mi vida Quiero despertar Y hallarme una vez más Con tu piel a mis orillas No creo poder vivir Si no estás junto a mí No encuentro el norte en mi vida Quiero despertar Quiero despertar Y hallarme una vez más Con tu piel a mis orillas Con tu piel a mis orillas Oh, 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 oh Solamente tú Haces mi mundo más bonito Oh, 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 oh Quiero a nadie más que no seas tú Solamente tú Y solamente tú Y solamente tú No quiero a nadie más que no seas tú No creo poder vivir Si no estás junto a mí No encuentro el norte en mi vida Quiero despertar Quiero despertar Y hallarme una vez más Con tu piel a mis orillas Uh, oh, oh, oh No creo poder vivir Si no estás junto a mí No encuentro el norte en mi vida Quiero despertar Y hallarme una vez más Con tu piel a mis orillas Oh, 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 oh Solamente tú Oh, oh, oh Haces mi mundo más bonito Sonido No quiero a nadie más que no seas tú Solamente tú Y haces volar al infinito Oh, 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 oh Oh, oh, oh Solamente tú Y solamente tú No quiero a nadie más que no seas tú Solamente tú Y solamente tú No quiero a nadie más que no seas tú ¿Quién eres tú para juzgarlos? ¿Acaso tú nunca has fallado? Cuando se ama no se pierde El perdón Es recuperar la fe En el amor Manu y Jimmy Reencontraron sus caminos Hay cosas que la vida pesan más Que los baches del tiempo y sus heridas Solo el amor Los puede resanar Si es amor Volver a creer en el amor Es cosa de niños Sí, señor Pero los niños y borrachos Siempre dicen la verdad Hoy son mi copa por ustedes Una vez más 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 Volver a creer en el amor Es cosa de niños Sí, señor Pero los niños y borrachos Siempre dicen la verdad Hoy son mi copa por ustedes Una vez más Que los baches Del tiempo y sus heridas Solo el amor Los puede resanar Si es amor Volver a creer en el amor Es cosa de niños Sí, señor Pero los niños y borrachos Siempre dicen la verdad Hoy son mi copa por ustedes Una vez más Que vivan los novios Carajo ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, 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 ah Tú me haces volar Ah, 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 ah Al cielo y más allá De este lindo sueño No quiero despertar Que si algún día despierto Que sea a tu lado Nada más Amor, pasión Ternura Lloradosos de locura Toda mi admiración Por ti, mi dulce tom Yo creíamos que la vida Nos daría una oportunidad Y no me canso de decirte Una vez más que tú Tú, ah, 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 ah Tú me haces volar Ah, 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 ah Al cielo y más allá De este lindo sueño No quiero despertar Y si algún día despierto Que sea a tu lado Nada más Amor, pasión Ternura Ternura Y una dosis de locura Ah, 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 ah Toda mi admiración Por ti, mi dulce tom No creíamos que la vida Nos daría una oportunidad Y no me canso de decir que una vez más que tú Tú deseas volar al cielo y más allá De este lindo sueño no quiero despertar Y ser un día despierto que sea a tu lado nada más Estamos en Battle Beach, en Bajarbo, en Madrid Todo está bien si tú estás aquí Da igual con mi la vela y me don't give a glass Sushi o shawarma mientras al llegar la noche Entre ambos tres en la cama Si estamos en Battle Beach, en Bajarbo, en Madrid Todo está bien si tú estás aquí Da igual con mi la vela y me don't give a glass Sushi o shawarma mientras al llegar la noche Entre ambos tres en la cama Si estamos en Battle Beach, en Bajarbo, en Madrid Todo está bien si tú estás aquí Da igual con mi la vela y me don't give a glass Sushi o shawarma mientras al llegar la noche Quedamos peles en la cama Estás escuchando Café Club Music Un beso al atardecer Quiero tener Un abrazo fuerte de tu amor Un roce sutil en un café Quiero tener Te prometo el resto de mis días Te prometo un baile sin final Tomados de la mano Un paseo frente al mar Te prometo una tarde Que nunca olvidarás Te prometo una carta apasionada Una pasión que el viento no pueda enfriar Tomados de la mano Un paseo frente al mar Te prometo una tarde Que nunca olvidarás Que nunca olvidarás Un paseo frente al mar Para un paraguas que sea para dos Un copa al desnudo tú y yo Un corazón Oh, oh, oh Te prometo el resto de mis días Te prometo un baile sin final Tomados de la mano Un paseo frente al mar Te prometo una tarde Que nunca olvidarás Te prometo una carta apasionada Una pasión que el viento no pueda enfriar Tomados de la mano Un paseo frente al mar Te prometo una tarde Que nunca olvidarás Que nunca olvidarás Te prometo una carta apasionada Te prometo el resto de mis días Te prometo el resto de mis días Te prometo un baile sin final Tomados de la mano Un paseo frente al mar Te prometo una tarde Que nunca olvidarás Te prometo una carta apasionada Una pasión que el viento no pueda enfriar Tomados de la mano Un paseo frente al mar Te prometo una tarde Que nunca olvidarás Estás escuchando Café Club Music Miro al mar de San José Recuerdo aquellos días Tus manos eran mi fe Abrazando fantasías La arena entre los pies Risas bajo el cielo azul Susurros en el atardecer Susurros en el atardecer Nuestro mundo tan sutil Bajo el sol Tú y yo Tomados de la mano Soñando en ese plano La sol La sol La sol Es un eterno amar Testigos de nuestro amor Noches sin final Bajo un manto de color Hoy te llevo en mi canción Memorias Memorias que no serán Echos en mi corazón Unidos siempre estarán Bajo el sol Bajo el sol Tú y yo Tomados de la mano Soñando en ese plano Bajo el sol Tú y yo Tomados de la mano Soñando en ese plano PorLA Echos contra los Desat Resuelo Mi Poliet Unidos Nosotros Me Me Las olas y un eterno amar Testigos de nuestro amor Noches sin final Bajo manto de color Hoy te llevo en mi canción Memorias que no se van Echos en mi corazón Unidos siempre estarán Bajo el sol, tú y yo Tomados de la mano Soñando en ese plano Estás escuchando Café Club Music Te quiero, pero no quiero Un beso en el alma Un beso en la clandestinidad Una fogata ardiendo en nuestra sala Un cofre que solo se abre Si tú estás Porque verte es ponerle pausa a todo Porque verte es un grito al interior Porque al verte me cubre tu sonrisa Porque al verte nace una canción Porque verte es mi medicina Porque verte es mi felicidad Porque al verte se abren los secretos Existimos tú y yo Nadie más Te quiero, pero no quiero atarte a nada No quiero una señal ni condición El amor no es otra cosa que entendernos El amor no es otra cosa que entendernos Aún están a mil kilómetros Porque verte es ponerle pausa a todo Porque verte es un grito al interior Porque al verte me cubre tu sonrisa Porque al verte me hace una canción Porque verte es mi medicina Porque verte es mi felicidad Porque verte se abren los secretos Existimos tú y yo Nadie más Llorar es la expresión del alma Llorar es el lenguaje del dolor Pero amor La vela traerá de vuelta Me gustaría pensar Que la venos en esa estrella Llorar hace bien cuando se quiso Llorar es limpiar nuestro temor Pero amor Ahora hay que ver al frente Solo toca avanzar Y juntos lo podemos lograr Lograr Sé que no existe consuelo Pero lo vamos a lograr Porque juntos hemos pasado tantas cosas Porque juntos somos más fuertes que el adiós Porque juntos abrazamos la esperanza Porque juntos no nos vamos a rendir Amor, aquí estoy junto a ti No me pienso ir Toma mi mano Intentemos sonreír Sé que no existe consuelo Pero lo vamos a lograr Pero lo vamos a lograr Porque juntos hemos pasado tantas cosas Porque juntos somos más fuertes que el adiós Porque juntos abrazamos la esperanza Porque juntos no nos vamos a rendir Amor, aquí estoy junto a ti No me pienso ir Toma mi mano Toma mi mano Intentemos sonreír ¿Por qué juntos no nos vamos a rendir ¿Por qué juntos hemos pasado tantas cosas? ¿Por qué juntos somos más fuertes que el adiós? ¿Por qué juntos no nos vamos a rendir? Porque juntos abrazamos la esperanza Porque juntos no nos vamos a rendir Amor, aquí estoy junto a ti No me pienso ir Toma mi mano Intentemos sonreír ¿Te gustaría tener tu propia canción original? Café Club Music lo hace posible Envíanos un mensaje de texto Y en cuestión de minutos Haremos la canción perfecta para ti Cuando me vaya Recuérdame por las cosas buenas No me pronuncies un te amo Que sea tarde No me digas un adiós Ni un jamás Cuando me vaya Recuerda mis momentos más absurdos En los bellos minutos que nos dimos Recuérdame cada día al despertar Cuando me vaya No les digas Que he sido un tipo bueno No mientas Adorando mi sonrisa Pues sabes que es mejor decir la verdad Solo di que fue otro ser humano Que intentó vivir intensamente Y que hizo todo lo posible Por hacerte feliz Cuando me vaya Saluda a mis hermanos y amigos Dale un abrazo a mi madre Dale un abrazo a mi madre Y a aquellos que me puedan extrañar Cuando me vaya Saluda a mis hermanos y amigos Dale un abrazo a mi madre Y a aquellos que me puedan extrañar Cuando me vaya Cuando me vaya No les digas Que he sido un tipo bueno No mientas Adornando mi sonrisa Pues sabes que es mejor decir la verdad Solo di que fue otro ser humano Que intentó vivir intensamente Y que hizo todo lo posible Por hacerte feliz Por hacerte feliz Cuando me vaya No les digas Que he sido un tipo bueno No mientas Adornando mi sonrisa Pues sabes que es mejor decir la verdad Solo di que fue otro ser humano Que intentó vivir intensamente Y que hizo todo lo posible Por hacerte feliz Cuando me vaya Estás escuchando Café Club Music Tantas tardes de la mano Tantos besos en los labios Tantas risas al atardecer Tu mirada me apetece Tantas ganas hoy de verte Y no tengo idea Donde estás Tantas marcas en mi agenda Tantas líneas de poemas Tantas correos y mensajes de voz Necesito un abrazo Más que nunca Más que nunca Este día Y que te quedes Esta noche Junto a mí Vuelve 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 Te necesito Vete Vuelve No te tardes más Tú sabes que te amo No necesito explicar No solo vuelve Solo vuelve Solo vuelve Y no te vayas más No te vayas más No te vayas más No te vayas más Oh, 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 oh Necesito tu perfume Que me arropes con tus brazos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vuelve Que necesito verte Vuelve No te tardes más Tú sabes que te amo No necesito explicar No solo vuelve Oh, 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 oh Solo vuelve a casa Y no te vayas más Oh, 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 oh No te vayas más No te vayas más No te vayas más No te vayas más Oh, 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 oh Necesito tu perfume Que me arropes con tus brazos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vuelve Que necesito verte Vuelve No te tardes más Tú sabes que te amo No necesito explicar No solo vuelve Oh, oh, oh Solo vuelve a casa Y no te vayas más Oh, oh, oh No te vayas más No te vayas más No te vayas más Oh, 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 oh Oh, 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 oh